Ania 97 Y la más hermosa Un pedazo de luna Y con mi linda Jessy ¿Por qué lo de oyes? Deadster TV ¿Cómo se llama? Vaso de luna ¿Dónde está? Mi corazón te anda buscando ¿Dónde está? La tema de Momox La pilla blanca Y Oleno saballeta Nada ha cambiado Mi corazón te sigue La linda Rosa Te encontraré Los dones O te dejaré No sé dónde irá O con quién Extraño cada día Con la Rosa y yo capullo La niña seguidora Un pedazo de luna La pequeña llana Mando Siempre con familia La niña sigo Tal y no La niña vela La niña vela El niño 82 Añacito Sagatán de Sur y Tres La escala y Puebla Orgullosamente ¿Qué dice? La lucha Estrada Los tres hermanos Mi compadre Lucas Amor La bella Nacieli Siempre con familia El vigorón El no soy trífilo El boba y el gris El pedazo de luna Para la más hermosa Mi linda Y es La La bella Para la bella Rosa Mi consentido Riquis Ojos increíbles Rayas de sabor Un pedazo de luz La señora Belén Corazón ya está buscando rojas Rayando A la cerca Lucha Los tres hermanos Para premios de tambor Son niñas de las noches Mi corazón que sigue La COVID Y los podientes Puebla Para las más hermosas Adelina y Gine Suadivero Se romperá O con quien Quien Debería de ser O Marcito Rolosa ¿Cómo se llama? La sonia luna Escucha el barrio británico Mi corazón que sigue Mi corazón Y se abre con baria El trupe cabre La bomba meluche El dinero de ese tene El lega Natacha La deba de Momox La bella blanque La goza vero Allá no bailes de chanes En mi que el pelo Para pesada En fin De esa canciada Y la mujer Quien los monos Mario Tóxico El dolor pecho Socio chamaca Para soñador De alquita Se es la voz Mi compañero Mario Y unión Y su amor 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 De hermosa María El pequeño Michel La luz de sus ojos Los budas La maldita libertad ¡Sao! Para cruz Y con el club Y con el club Y con dos Organización Durbandero De machuca y largo Los primos Del amor Son leña De la noche Es el lobo La cuarenta Eva Son leña Santa Cruz Buenavista Moncaros de chocura Carnucha y piña El choco Y el torna Pinochidos de candidas Es el chuchu Y el torna Pinochidos de caderas Pinochidos de caderas ¡Dixa! No sé Donde irá O con quién Con quién Andará Extraño Extraño cada día Papelina y presa Romero Marcas Son monaritas Siempre juntos Dexter El original Don Rojas La señora Belén Don Chino Alequines Santandita Para paquete y suerte Comoran a ver Internacionales Solitarios Negros Capaco Luqui Agenito el loco Del sabón ¿De qué dice? Para Gabriel Y el rico chocorron El famoso Nafo Su plaquita Sifra El sabón Del mundo ¿De qué dice? Y el rico chocorron López Su hambre Su hambre Su hambre La noche Su hambre ¡Dixa! Bahía, bahía Bahía, bahía Bahía, bahía Bahía, bahía Bahía, bahía Bahía, bahía ¡Dixa! Petrazo de su ¿Dónde estás? Ahora sí te veo Muy bella Como siempre En ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!